Si has visitado Italia, sabes que allá comer una pizza talio o en rebanada mientras caminas por las calles de Roma, Florencia o de cualquier otra ciudad es una tradición, tanto para locales como para turistas. Lo mismo ocurre con los helados artesanales italianos, los gelati. La inmigración amplió la oferta culinaria callejera y sumó a los kebabs, brochetas de pollo, res o ternera, con especias del Medio Oriente. Ahora el alcalde de Venecia dice no a esta comida porque parece que quiere hacer a Venecia grande de nuevo. El internacionalista Juan Ernesto Trejo preparó el siguiente trabajo. El pasado 4 de mayo, la ciudad de Venecia prohibió la venta de kebabs y comida rápida para preservar el decoro y las tradiciones de la ciudad italiana que recibe aproximadamente 30 millones de turistas al año. Con 26 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, se aprobó la ley con la que Venecia se suma a otras ciudades italianas que han bloqueado la apertura de tiendas de kebabs o que exigen que, por lo menos, el 60% de sus productos sean italianos, esto con el objetivo de preferir lo local antes de lo extranjero. Desde 2009, existen registros de partidos italianos anti-inmigración y anti-globalización que han combatido la expansión de comida extranjera, como la de chinos y turcos. Legisladores venecianos que votaron a favor de esta ley dicen estar preocupados de que se pierda la costumbre de comer comida italiana y aunque aseguran que la medida no es en contra de un tipo específico de comida rápida o de alguna nacionalidad, la norma sí busca priorizar a la comida italiana sobre el resto. El legislativo veneciano está controlado por la agrupación política independiente del alcalde Luigi Bruñaro, quien, además de ser empresario, ha sido señalado por prohibir en su ciudad libros que hablan sobre la discriminación y la homosexualidad. La asesora de turismo de la alcaldía, Paola Mar, aseguró que esta medida es para ponerle un alto a las actividades incompatibles con la preservación y el desarrollo del patrimonio cultural de Venecia. Consumir productos locales, según la asesora de turismo, será mejor para el espíritu de la ciudad y evitará que pierda su identidad. Mientras que para algunos funcionarios italianos la gastronomía es un concepto nacionalista, personas como el chef Ferran Adria, considerado el mejor del mundo, asegura que la gastronomía se compone por la diversidad y mezcla de distintas culturas, además de la local. Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos destacó las dos caras de la moneda en la cuestión de la llamada gastrodiplomacia. Por un lado, concluyó que la gastronomía forma parte del poder suave de un país y que éste cobra mayor relevancia en la medida en que se ofrecen productos auténticos e incluso con denominación de origen. Por otro lado, el mismo reporte, elaborado en 2012, indica que la cocina italiana no sería la misma, por ejemplo, sin el uso del tomate, una especie originaria del continente americano, o las pastas, un sello de la gastronomía italiana que es de origen chino y que, según algunos historiadores, el veneciano Marco Polo integró a la cultura italiana desde Asia. Para Foro Global, Juan Ernesto Trejo.